Comenzamos a compartir como todos los domingos, Domingos en Familia a través de Omega FM 90.1 junto a todo el departamento y la costa del Uruguay. Vamos a estar compartiendo una jornada más de este domingo, como siempre junto a todas las empresas que hacen posible Domingos en Familia. El programa hecho por la familia, para la familia, acompañado por todas las empresas que nos acompañan durante todo el año. Y bueno, como es característico Domingos en Familia, como siempre, con Aneda, con historias y con noticias y también la música a nivel cultural que siempre nos exigen los oyentes de Domingos en Familia. Chamamé, cumbia, folclore, todos los géneros, canto popular. Bueno, esa es la idea. Todos los domingos acompañarlos y hacer una linda jornada dominguera junto a todos los vecinos de todos los barrios de Federación, de todas las colonias y también de todo el departamento. Saludos a Chajarí, Villa Rosario, Santana, como así también a todos los vecinos de Belén, Constitución y Salto y la zona de Bella Unión. También un saludo grande también para la gente de Bella Unión. Comenzamos a compartir en este domingo espectacular que se está viviendo en la ciudad termal más importante de la provincia de Entre Ríos y una de las ciudades turísticas más importantes del país. Domingos en Familia, con la idea de conducción de Lía Santín junto a todo el equipo de Omega, nos vamos a compartir los primeros minutos de Domingos en Familia junto a todas las empresas que nos acompañan. Bueno, seguimos compartiendo Domingos en Familia en este aniversario de Domingos en Familia, Radio Omega como siempre, 90.1, cubriendo toda la costa del Uruguay y también vía internet en todo el mundo. Gracias a todos los oyentes que nos escuchan en España, en Miami, en Uruguay, en Colombia, muchos oyentes atraerían a internet escuchando Omega 90.1 y Domingos en Familia. Jornada espectacular de hoy domingo, recordando en este aniversario de Domingos en Familia y Radio Omega, recordando a una de las mejores entrevistas que hemos tenido en estos 11 años de Domingos en Familia aniversario. Don Hugo Batalla estuvo charlando, hoy ya desaparecido, pero fiel oyente de la radio y un hombre muy historiador con la historia de Federación, esa historia que quedó bajo el agua y que siempre está en la memoria y corazón de todos los oyentes de Omega y Domingos en Familia, con Elías Santín. Nos vamos a escuchar parte de una de las mejores notas en estos 11 años que hemos hecho en Domingos en Familia con Don Hugo Batalla. Claro. Usted sabe que el Pato Rovira vendía diario en la esquina La Ideal, en La Vieja, ¿no? ¿El Pato? Sí. Sí, vendía por todos lados. Por todos lados. El Pato Rovira inició, por ahí se inició la venta de diario, por ahí por la esquina de La Ideal un kiosquito que había en la plaza, en la plaza frente a La Ideal un kiosquito de un señor Tahuenca, este, tuvo un tiempo y ese vendía, se iba a los diarios y ahí vendía el Pato. Ahí vendía para Jiménez, siempre vendió para Jiménez. Ah. Sí. Ah, vendía para Jiménez. Sí. Ah. Vendía el Heraldo sobre todo. El Heraldo. El Heraldo y había otro diario que se llamaba El Litoral. Ah, El Litoral. Vían Logandía. Ah. El Sol. Ah. El Sol era más nuevo. Claro. Sí. Era uno de los canillitas, famoso el Pato. Claro. Bueno, después vino el tema de Soladrai con José Edric. Ah, bueno, eso era antes. Sí, era otro tema. Teléfono 27. Viene el teléfono que tenía. Sí, fue mucho, pero en la Soladrai hay mucho para hablar. Sí. Sí, sí. Este, y bueno. Soladrai elaboró un escrito que lo presentaba en el museo. Ah, ¿sí? Sí, sí. En base a antecedentes, cosas que me contaron, cosas que yo mismo conocía. Claro. Este. Y estaba, y bueno, y. La realidad era tan importante que ninguna bebida la podía destronar, porque cada pueblo tenía su bebida. Claro. Con Corea tenía la Sassik. Ah, sí. Ajá. Ajá. Este, era una botecita color, son una tornasol muy linda. Así era una naranjada. Este, y después tenía la, este, acá, este, Chajalí tenía, primero la Talantalán. Ah, la Palampalán. Ajá. Y después, este, la Cidrita le decían que hacía cantero hermano. Ajá. Estaba por acá, porque estaba ubicado el, el supermercado Día, por ahí, por esos lugares tenía. Ah. Ah. El supermercado Día viejo ahí tenía la fábrica. Usted sabe que la, la primer carroza que se hizo en la nueva ciudad de Federación, en la, o sea, en los desfiles de carroza, fue hecha por, por los hermanos Dri. Eh, en la que desfilaban, se llamaba la Loca Primavera. Ah, eso no sabía. Y fue construida por los galpones de los hermanos Dri, la primer carroza, ¿no? Ajá. En la nueva ciudad de Federación. Eso lo sabía. Claro, porque se hacía en la fiesta de las carrozas, ¿acuerda? Sí, interesantísimo era. Era lindo, sí. Sí, sí. Después con el tema del tornado se, 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 se aquietó el tema de las carrozas, ¿se acuerda cuando vino el tornado? Sí. Ahí se, ¿no? Después se fue distorsionando acá también ya, ya, la juventud que venía ya tomaba otro cari, porque con la bebida y con todo eso ya no, 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 era, este, con tan, este, no actuaba con tanta responsabilidad para hacer las cosas como se actuaba en la vieja ciudad. Claro. En la vieja ciudad de Federación, usted se ve a acordar, había un cartel que se llamaba el cartel de los Pino, que fue hecho por, por el papá de Dante Biasiso en el taller que tenía de hojalatería. Ah, en Biasiso, me acuerdo. Sí. Don Biasiso era, nosotros le decíamos hojalatero. Ah, ahí va. Ajá, este, y era, hoy se llama cinglería o algo así que hacen las canaletas para el desagüe de las casas y todo eso. Claro. Trabajaba muy bien Don Biasiso. Trabajaba bien. Sí, 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 muy bien. Don Biasiso retiraba del ejército. Sí, sí, sí. La otra vez estuvo charlando, Dante. Ah, con Dante, sí, sí. Linda charla tuvimos, muy linda. Sí, yo lo conocí, Don Biasiso. Sí. Claro, él, 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 el papá tenía hojalatería y bueno, y él contaba así mucha historia y bueno, y escribió los libros, lindos libros, muy lindos. Sí, papá de Dante era muy inteligente para hacer todo su trabajo. Ah. Sí, muy inteligente. Claro. Don Hugo. ¿Eh? Este, va a estar presente el 25, el martes, ¿no? Sí, en el acto. ¿El martes 25 de marzo? Claro. Pero sí, más vale que sí. Claro. Si todavía estoy por el... No, pero está... Está nuevo el chasis, eh, Mercedes, ven. Usted... Sí, pero para ella hay que hacerle alguno. Un retoque. Usted sabe que en Ascona, nos dice un oyente, vino el primer ingeniero piscicultor, de apellido Abel Daño. Ajá. Me dice un oyente, seguramente pensando que... Preguntale a Don Hugo por el descendiente de Almirante Brón que vivía en la costanera. Ah, sí. No me acuerdo el nombre, pero lo conocíamos por Tuto. Ah, ahí va. Esto, Brón. Sí. Era... Este... Algo así como sobrino-nieto del Almirante Brón. Ah, sobrino-nieto. Ahí había una familia Brón, ahí había. El que tenía la casa que decía Don Balletero, este, el otra vez el contador, que tenía atada con el techo. Con tiento. ¿Con tiento, eh? Exactamente. Ah. Tenía techo de paja, este... y techado con fibra de lonja de... Siguiendo con Domingos en Familia en esta jornada espectacular que se está viviendo en Federación. Un domingo más en estos 11 años aniversario de Domingos en Familia, Radio Omega, como siempre, junto a todo el departamento de Federación y la costa del río Uruguay. Les comento, ustedes saben qué lindo es comentar un poco de parte de la historia, esa que quedó bajo el agua, pero que está en la memoria de todos los vecinos. Ustedes saben que el anfiteatro de nuestra ciudad, el anfiteatro donde se hacen todos los años, la fiesta nacional del lago, los eventos culturales y musicales más importantes del año, se hace en el anfiteatro, en el escenario Eduardo Lucas Vago. Eduardo Vago, que estudió música, teoría, solfeo y piano, desde cuando era muy joven tenía tan solo 6 años, 1953, y tomó clases con la profesora Elvira G. de Trull. En la orquesta típica de su padre, don Eduardo Luis Vago, también tocaba el piano durante 3 años, estuvo con esta agrupación. Luego, Eduardo Vago comenzó a ejecutar el acordeón a piano, y ya estaba en formación en un conjunto que haría ritmo más moderno, para aquella época que se le nominaba los Reagen Boy. Eduardo Lucas Vago siempre estuvo relacionado con la música, cuando no participó, en conjunto estuvo acompañado por algún guitarrista, tocando en todo lo que es fiestas familiares en la vieja y nueva ciudad de Federación. Por eso el anfiteatro, este Juancho Garcilaso, en nuestra ciudad, y su escenario, Eduardo Vago, tienen tanta historia y tanto reconocimiento para un gran músico que tuvo Federación en la época de la vieja y nueva ciudad de Federación. Y bueno, después de hablar un poquito de don Eduardo Vago, que lleva su nombre, el escenario mayor del anfiteatro en nuestra ciudad, nos vamos a charlar y a escucharlo muy atentamente a don Omar Siviero, recordado vecino de Federación, también ya desaparecido, pero que estuvo charlando con nosotros en el transcurso de estos 11 años, haciendo historia de Domingos en Familia. No se decía lo siguiente, hablando de algunas anécdotas y algunas cosas tan importantes y tan linda la historia de Federación, de la vieja ciudad de Federación, nos vamos a escuchar a don Omar Siviero. Usted la habrá conocido en su momento por, seguramente con el nombre, como dice, batalla, que fue por algún poco tiempo, ¿no es cierto? Usted sabe, don Omar, que yo tengo, bueno, cantidad de... ¿Vos tenés un... se puede decir o no, el periódico? No, yo tengo una planilla de todos los negocios que había en la vieja ciudad de Federación. Ajá, ajá, ajá. Una planilla es una religia porque tiene direcciones, o sea, los negocios que estaban anotados en la municipalidad, en la vieja ciudad de Federación. Ajá, ajá, está bien. Estaba también Casa Multimetal de don Fermín Toller. Claro, sobre Spora siempre. Claro. De ahí del lugar que yo te hablo, Fermín estaba, digamos, creo que sería entre la calle... Rivadavia. Rivadavia y Spora era Tonelo, Miguel Tonelo. Spora y Rivadavia, Miguel Tonelo. Exactamente. Así registro a Casa. Y Fermín Toller, ahí de lo de... De Toller sobre Spora, sobre la misma vereda para al lado del río. A mitad de cuadra, más o menos. Pero, don Nomar, yo tengo anotado también acá, Rodolfo Vago en Spora 217, ¿también tenía negocio? Sí, 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 sí. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Prácticamente enfrente de lo que era lo de Fermín Toller, ahí estaba Rodolfo Vago, estaban los hermanos Loren, cuando estaban juntos Pocho, Tonto y Jorge, los tres. Entonces, inclusive ellos ahí en ese lugar sufrieron un accidente, un incendio importantísimo en el depósito que ellos tenían ahí. Sí, sí. Qué varo, ¿no? Eso fue en el año... en el año 75 fue eso. Ah, 75. Y después estaba Nelka Radio, de la sucursal de Casa Tonelo, en la calle Urquiza. Nelka Radio. Sí, bueno. Urquiza 259. Sí, puede ser. Era una sucursal de Casa Tonelo. Sí, puede ser, sí, sí, sí. Usted sabe que el otro día, Marcio, estaba hablando con Guillermo Tonelo, estaba Guillermo, estaba Borracedo, bueno, estaba Martín, el yerno de Lugo. Y bueno, me decía este Guillermo que Casa Tonelo nació por allá por el año 1926. Mira, yo no te puedo, yo no me puedo ir tan, tan, tan lejos, pero seguramente que algún más antiguo, digamos, yo viví en la vieja desde el año 65 al 79 que nos vinimos para acá. Claro. Ese fue el tiempo que yo estuve en la vieja, digamos. No soy nativo en Federación, soy federaense por adopción, ¿no es cierto? Claro. Como tantos que han llegado a Federación. Sí. Muchísima gente. Sí. Este, seguramente que el caso de Hugo Racedo y todo eso tienen mayor conocimiento sin ninguna duda para decírtelo y comentarte. Guillermo me decía porque yo le decía. Guillermo seguramente conocerá de su papá y de su mamá, ¿no es cierto? Me decía el otro día, Guillermo, yo tengo un libro de contaduría de ese año, después te lo voy a mostrar, Santín, para que vos lo comentés en la radio, de todos los clientes que tenían fiados en Casa Tonelo. Mirá vos. En el año 26, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué barro, ¿no? El libro de... Bueno, en esa época, yo recuerdo negocios de otros lugares, no se conocía el contador que está hoy, que el contador hace todo. Claro. Estaba, se conocía al tenedor del libro que le decían. Claro. Era la persona que llevaba la administración de un negocio, digamos, mayormente importante, como lo era Casa Tonelo, justamente, había una persona encargada de esos registros. Claro. Después vinieron los contadores y todo eso para llevar la gran cantidad de documentación que hoy se requiere, ¿no es cierto? Claro. Y me decía, después me contó una anécdota a Casa Hugo, que Hugo me contaba cuando inauguró la tienda, la vieja ciudad de Federación, el primer día que inauguró, a la tarde ya Perro Verde, era inspector de la municipal, le dijo a usted, le voy a clausurar el negocio porque no lo anotó la municipalidad ni pidió permiso. Ajá. Y le dijo, pero ¿cómo va a hacer eso? Sí, recién empecé con unas remeras, unos vaqueros. Sí. Está clausurado, señor, vaya a la municipalidad. Dijo, entonces tuve que abrir a los dos o tres días porque tuve que hacer todos los papeles. Él nomás lo clausuró ahí nomás. Y eran amigos, me contaba él. Sí, no, pero viste, cosas de Perro Verde. Claro, pero lo contaba con alegría, como un hecho anecdótico recordando a Perro Verde, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Seguimos compartiendo Domingos en Familia junto a todas las empresas, gracias a los municipios, a todo el departamento, gracias a Santana, Villa Rosario, San Yajarí, Federación, por acompañar Domingos en Familia aquí en Omega. En la etapa final ya de este domingo, como siempre, como todo el domingo, cinco horas de radio interrumpida con música, anécdotas, historias y noticias de Domingos en Familia de la ciudad termal más importante de la provincia de Entre Ríos. Juan Luis Garcilaso. Hablando de Juan Luis Garcilaso, el escenario mayor que tiene a nivel cultural y donde se realizan los mejores eventos musicales y culturales de nuestra ciudad, Juan Luis Garcilaso nació en Federación en el año 1919. El joven era un chico gracioso que siempre contaba cuentos y chistes para entretener a los demás. Juan nunca estaba triste, siempre alegría le sobraba y contagiaba a todo el mundo. Para esa época, don Juan Garcilaso comenzó a entonar algunas canciones del folclore nacional. Escuchaba mucha música en un fonógrafo o vitrola en la casa de Marsilio Ramón Bordón y mientras escuchaba aprendía las letras de tango. Milonga, balpa, solobre y también cantaba algunas pocas paraguayas. Don Juan Garcilaso. Juan tenía un oído muy fino y delicado. Por eso, el escenario mayor de Federación, culturalmente hablado, es Juancho Garcilaso, lleva su nombre. Y nosotros llevamos el nombre de Domingos en Familia rumbo al próximo domingo. Nos estamos despidiendo, como todos los domingos a través de Omega, y junto a toda la región y todo el mundo que nos escuchan, más de 40 oyentes que nos escuchan vía internet, en todo el mundo, estamos cerrando Domingos en Familia con Omega y con Elías Santín. 11 años de historia, anécdotas y música. Nos vemos el próximo domingo. Que pasen bien. Chau, chau.